Música 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 Gira toda la rueda Gira toda la rueda Gira toda la rueda Eso es, parejito, parejito Que se vea, que se vea el ambiente Por allí en esa noche Echale porque se acaba, porque se acaba Gira toda la rueda Gira toda la rueda Gira toda la rueda Gira toda la rueda Eso es, parejito Gira toda la rueda, 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 gira toda la rueda. Ok, bueno mi gente vamos a acompañar a las madrinas en canazo porque con ese que el tema que viene se cierra, se encierra con porrín de jarabe ya para besones, se llama torpadez para que empiecen a repartir. Vamos, bueno, te invito a comprar el tigre, dice. Gira toda la rueda, 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 gira toda la rueda ¡Gracias!